Hola a todos, yo soy Mariana Quevedo, bienvenidos a este video donde estaremos realizando una rutina para fortalecer y ganar masa muscular en piernas y glúteos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar clic en la campanita para activar todas las notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. Además te invito a que te suscribas a mi boletín para que te lleguen mis noticias y videos más recientes directamente a tu correo. Aquí abajo en la descripción del video te dejo el enlace, es completamente gratis. El día de hoy quiero mandar un saludo muy especial a José Arnaldo Torres Negrón que me ve desde Puerto Rico. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Iniciamos llevando oreja a ombro, lado derecho y lado izquierdo, derecho, regreso al centro, lado izquierdo, dos, tres, estírate, cuatro, derecho, al centro y siete, cinco, trata de llegar un poco más lejos, seis, siete, ocho, dos más hacia cada lado y diez, ahora vamos a llevar hombros arriba y abajo, arriba, abajo, abajo, dos, tres, ala, empuja, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, última, y diez. Hacemos círculos con nuestros hombros hacia atrás, grandes esos círculos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, y diez. Brazos bien estirados, hacemos círculos hacia el frente con todo nuestro brazo, dos, dos, lo más grandes posibles, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. elevamos codos y vamos a girar nuestro torso al lado derecho y lado izquierdo, trata de no mover tu pelvis, dos, dos, derecha, izquierdo, tres, cuatro, esfuerzo con tu abdomen, nueve, nueve, cinco, seis, a un lado y al otro, siete, ocho, nueve, y diez. Ahora vamos a hacer círculos con caderas, comenzamos con pierna derecha, ahora izquierda, círculo hacia afuera, dos, grande, tres, puedes apoyarte de tu silla estable, tres, cuatro, cinco, seis, tú puedes, siete, ocho, nueve, última con cada lado, cambio de ejercicio, vamos a elevar rodilla derecha, estiramos rodilla y regresamos, lado izquierdo, arriba, estiro y regresamos, arriba, estiro, dos, derecha, izquierda, siente el estiramiento en la parte posterior de tu pierna, cuatro, cinco, seis, derecha, izquierda, izquierda, siete, ocho, nueve, última con cada lado, muy bien, ahora vamos a llevar talón a glúteo, lado derecho, izquierdo, izquierdo, vamos a puntas, derecho, izquierdo, puntas, dos, tres, lo más arriba que tú puedas, tres, cuatro, cinco, seis, con mucho ánimo, siete, ocho, nueve, nueve, y diez, pasamos a tobillo derecho y hacemos círculos hacia afuera, grandes esos círculos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, pasamos a tobillo izquierdo y hacemos círculos hacia afuera, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y estamos listos para iniciar nuestra rutina principal, vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos con la primer serie de ejercicios. En este descanso sígueme a través de Instagram como Fisio-QRO, en Facebook como Fisioterapia Querétaro MX, y en Twitter como Mariana Fisio Q. Vamos a iniciar sentados en nuestra silla estable con piernas a lo ancho de nuestra cadera. Una vez estando en esta posición, nos vamos a levantar, inhala y al exhalar, nos paramos, regresa lento inhalando, suelta el aire y arriba, regresa lento, dos, tú puedes, tres, con ánimo, cuatro, suelta el aire, arriba, regresa lento, no te dejes caer, cinco, puedes hacerlo con apoyo, seis, arriba, regresa lento, siete, el peso en tus talones, ocho, dos más, última, y descansa. El siguiente ejercicio va a ser similar, pero ahora lo vamos a mantener en posición 1, posición 2, 3 y nos sentamos. Posición 1, 2, 3, abajo. Vamos, tú puedes, 3, despega glúteos, arriba, abajo y nos sentamos, 4. 5, lo puedes hacer con apoyo. 6, vamos, si se puede. 7, arriba, 1, 2, 3, me paro, regreso, 1, 2, 3, ya llevamos 8. 9, última, a darle. Muy bien, nos vamos a parar y nos colocamos detrás de nuestra silla estable. Pierna izquierda bien apoyada, vamos a trabajar con pierna derecha, bien estirada, vamos a ir abriendo pierna y cruzamos por enfrente. Abre y cruza, abre, cruza, 3, lo más arriba que tú puedas, 4, 5, aquí estamos trabajando los abductores y aductores de la cadera. 7, 8, 9, 10. Haremos el mismo ejercicio con pierna izquierda. Pierna derecha bien apoyada, izquierda, abre y cruza, abre y cruza. Punta de tu pie siempre ve al frente, 3, 4, 5, 6, vamos, con mucho ánimo. 1, 7, 8, 9, una más. Y descansa Vamos a abrir piernas más ancho de nuestra cadera Las puntas de nuestros pies ven en diagonal Vamos a inhalar bajando Flexiona tus rodillas, cadera hacia atrás Y regresa exhalando Inhala, abajo Exhala, arriba Dos Espalda recta Peso en tus talones Tres Cuatro Baja lo más que puedas Cinco Tú puedes Tres Seis No te rindas Siete Lo estás haciendo muy bien Ocho Inhala bajando Exhala subiendo Última Última Cerramos piernas Y ahora vamos a trabajar pierna derecha Pierna izquierda bien apoyada La derecha la colocamos atrás en punta Quiero que inhales Y al exhalar Elevamos pierna hacia atrás Tres Y lento regresamos Suelta el aire Regresa inhalando Dos Esfuerzo en glúteo Tres Que no se muevan tus lumbares Cuatro Cinco Patada Regresa lento Seis Siete Lo estás haciendo súper bien Ocho Nueve Última Muy bien Haremos el mismo ejercicio con lado izquierdo Colocamos pie atrás en punta Inhala Y al exhalar Elevamos Suelta el aire Regresa lento Dos Tres Esfuerzo con tu glúteo Cuatro Cinco Seis Vas muy bien Siete Ocho Nueve Y diez Descansa Vamos a colocar pierna izquierda al frente Derecha Atrás Un paso largo Pierna derecha atrás en punta Inhala Bajando Exhala Subiendo Flexiona rodillas Hasta donde tú puedas Y regresa Dos Inhala Baja Exhala Sube Tres Hasta donde tú puedas Cuatro Rodilla izquierda No pasa la punta del pie Cinco Seis Seis Lento Siete Ocho Dos más Última Y regresa Vamos a hacer el mismo ejercicio con el lado contrario Da un paso largo para que sea más sencillo el ejercicio Baja inhalando Y regresa exhalando Abajo Dos Rodilla no pasa la punta del pie Tres Cuatro Cinco Vas muy bien No te rindas Seis Esa sonrisa que no se pierda Siete Ocho Nueve Última Y diez Estupendo Último ejercicio de la serie Vamos a juntar talones Puntas de nuestros pies ven en diagonal Vamos a elevar Vamos a elevar a puntas Y abrimos talones a los costados Regresamos a juntar Abre talones Tres Y regresa Dos Aquí estamos trabajando pantorrillas Tres Cuatro Échale ganas Es el último ejercicio de la serie Cinco Seis Arriba Abro Regreso Siete Ocho Nueve Última Y diez Muy bien Así se hace Vamos a tomar una inhalación profunda Exhalamos Inhala Suelta el aire Una vez más Y lentamente Exhalamos Vamos a tomar un pequeño descanso Para que puedas tomar un poco de agua Con Patreon Conseguirás un calendario de ejercicios Sin anuncios Obtendrás acceso antes que nadie A mis videos Y verás contenido exclusivo Solo visita Patreon.com Diagonal Mariana Quevedo Selecciona tu nivel de suscripción Desde tres dólares al mes Crea una cuenta Coloca los datos de tu compra Y listo Te enviaré un mensaje de bienvenida Estamos por comenzar Nuestra segunda serie de ejercicios Abrimos piernas Abrimos piernas más ancho de la cadera Puntas de nuestros pies ven en diagonal Bajamos flexionando Bajamos flexionando rodillas Elevamos talón derecho Izquierdo Y regresamos Abajo Talón derecho Izquierdo Arriba Cadera Cadera hacia atrás Tres 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 Cuatro Inhala Suelta el aire Arriba Cinco Cinco Vamos Tú puedes Seis Siete Abajo Elevo talón derecho Izquierdo Arriba Ocho Nueve Última Y regresa Vamos Con energía Colocamos Pierna derecha Atrás En punta Izquierda Bien apoyada Con pierna derecha Quiero que des patada Al frente Con el talón Empuja Patada de soccer Tres Cuatro Patada con talón Cinco Seis Nota la rotación De la cadera Siete Ocho Nueve Última Y cambiamos Al lado izquierdo Pierna derecha Bien apoyada Comenzamos Patada Al frente Dos Inhala Exhala Al dar la patada Tres Cuatro Cuatro Cinco Si se puede Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Excelente Abrimos nuevamente Piernas más ancho De nuestra cadera Puntas de los pies Apuntan al frente Vamos a dejar caer Nuestro peso En pierna derecha Únicamente Inhala bajando Exhala subiendo Flexiona rodilla Cadera hacia atrás Tres Tres Abajo Empuja Cuatro Cinco Rodilla no pasa La punta de tu pie Seis Siete Ocho Nueve Una más Inhala Exhala Al subir Vamos a hacer El mismo ejercicio Dejando caer El peso En lado izquierdo Comenzamos Puedes apoyarte De tu silla estable Dos Inhala Exhala Al subir Tres Cuatro Cadera Hacia atrás Cinco Seis Tres Siete Ocho Nueve Una más Una más Y Cerramos Piernas Excelente Pierna izquierda bien apoyada, vamos a trabajar la derecha, vamos a abrir pierna, hacemos 1, 2, 3 y regreso, 3 pulsaciones, 1, 2, 3, regreso, 2, punta del pie ve al frente, 3. Tienes que sentir el esfuerzo en la parte lateral de tu pierna, 4, 5, arriba, 1, 2, 3, 6, con ánimo, 7, 8, tú puedes, 9, última, y 10, perfecto, vamos a cambiar de lado, mismo ejercicio, pierna derecha bien apoyada, la izquierda abre, comenzamos, suelta el aire y regresa inhalando, arriba, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, exhala, regresa inhalando, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, y 10, una extra, Súper bien, vamos a colocar pierna izquierda bien apoyada, trabajamos con la derecha, vamos a llevar rodilla derecha arriba y sin apoyar patada atrás, regresa a rodilla, patada atrás, 3, 2, 3, inhala, suelta el aire, 4, 5, rodilla izquierda ligeramente flexionada, 6, 6, 7, 8, ya casi terminamos, 9, 9, y descansa, Haremos el mismo ejercicio con el lado contral, comenzamos, eleva rodilla, patada atrás, rodilla lo más arriba que tú puedas, 2, 3, 3, 4, sonríe, 4, sonríe, 5, 6, ya casi terminamos, 7, 8, 9, última, y 10, con mucho ánimo, juntamos, juntamos nuevamente talones, puntas de nuestros pies ven en diagonal, vamos a elevar a puntas, inhala, bajando, exhala, arriba, 1, 2, lleva el ejercicio con tu respiración, 3, suelta el aire, y regresa, 4, 5, 5, tú puedes, no te rindas, 6, 7, arriba, 8, 9, última, y 10, muy bien, vamos a tomar una inhalación profunda, exhalamos, inhala, suelta, suelta el aire, una vez más, y lentamente exhalamos, vamos a tomar un pequeño descanso para que puedas tomar un poco de agua y regresamos con nuestros estiramientos, si este vídeo te gustó puedes dejar una donación, toca en el botón gracias, elige un monto en tu moneda local, llena los datos de tu compra, y listo, me ayudas a crear vídeos con mayor calidad. Iniciamos nuestra fase de estiramientos colocando manos atrás de nuestra cabeza, juntamos codos y empujamos cabeza hacia abajo, debes sentir el estiramiento que va desde tu cuello hasta tu espalda alta. regresamos, pasamos brazo derecho por arriba de nuestra cabeza, jalamos cabeza a ese lado, hombro izquierdo, empuja hacia abajo, y debes sentir el estiramiento a lo largo de tu cuello hasta tu hombro. regresamos, regresamos, ahora pasamos brazo izquierdo por arriba de nuestra cabeza, hombro derecho hacia abajo, y nuevamente el estiramiento lo debes sentir a lo largo de tu cuello hasta el hombro. regresamos, regresamos, pasamos brazo derecho por enfrente, con el izquierdo jalamos hacia nosotros, y debes sentir el estiramiento en hombro derecho. nos soltamos, pasamos brazo izquierdo por enfrente, el derecho jala hacia nuestro cuerpo, ahora el estiramiento es en hombro izquierdo. nos soltamos, entrelazamos manos, empujamos palmas hacia afuera, estira bien tus codos, y debes sentir el estiramiento, tanto en manos, como en antebrazos. llevamos manos hacia el techo, y lentamente nos soltamos. ahora entrelazamos manos atrás de nosotros, estira el estiramiento, estira los codos, y lleva el pecho hacia el techo. aquí el estiramiento es en hombros y pecho. regresa, regresa, tomamos nuestra silla estable, damos un paso atrás con pie derecho, pierna izquierda, se mantiene con rodilla flexionada, ambos talones bien apoyados sobre el piso, y el estiramiento es en pantorrilla derecha. regresamos, ahora paso atrás con pie izquierdo, pierna derecha, pierna derecha con rodilla flexionada, puntas de nuestros pies ven al frente, y el estiramiento lo debes sentir en pantorrilla izquierda. regresa, regresa, vamos a cruzar pierna derecha por enfrente de la izquierda, nos inclinamos al lado izquierdo, brazo derecho hacia el techo, y el estiramiento lo debes sentir al lado derecho de tu torso. regresa, regresamos lento, ahora cruzamos pierna izquierda por enfrente de la derecha, nos inclinamos al lado derecho, brazo izquierdo hacia el techo, y el estiramiento lo debes sentir en el lado izquierdo de tu torso. regresa, regresa, pierna izquierda bien apoyada, pierna derecha apoyamos talón al frente, llevamos cadera hacia atrás, punta de nuestro pie ve al techo, y debes sentir el estiramiento en la parte posterior de tu pierna derecha. espalda lo más recta posible, regresa, cambiamos del lado, apoyamos talón izquierdo al frente, empujamos cadera hacia atrás, punta del pie ve al techo, y el estiramiento es en la parte posterior de tu pierna izquierda. regresamos, y con mucho cuidado vamos a tomar asiento. nos vamos a girar al lado izquierdo, dejando caer rodilla derecha, llévala lo más atrás que te sea posible, para que sientas el estiramiento en tu cadera, y en tu cuadriceps, espalda recta, estiramiento hacia atrás, con otra pierna, llegamos hacia atrás, y ahora para que sientas el estiramiento en la parte posterior de tu pierna izquierda. regresamos, nos vamos a girar al lado derecho, dejando caer rodilla izquierda, llévala lo más atrás que te sea posible, Para que sientas el estiramiento en cadera y en cuadríceps. Regresamos al centro. Tomamos una inhalación profunda. Exhalamos. Inhala. Suelta el aire. Una vez más. Y lentamente exhalamos. Y vamos a darnos un fuerte aplauso. Hemos terminado por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Déjame aquí abajo en los comentarios cómo te fue realizando esta rutina de ejercicios. Además, te invito a que visites mi página, fisioterapiakeretaro.mx, en donde podrás descargar un calendario de ejercicios. Nos vemos en el próximo video y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes que hacen posible este canal. Quiero ver el video. ¡Suscríbete al canal!